Buenos días, hoy vamos a ver Restaurando el altar familiar con nuestra amana Diana Cristancho y nuestra amana Rosy Hernández. Buenos días, familia, preciosa, Dios los bendiga. Como pueden ver, hoy estamos usando nuestra máscara protectora, que es algo que vamos a empezar a utilizar a diario para todos nosotros, para su protección y para proteger. A los demás, esto no se trata solamente de esto, sino que se trata de proteger a los demás y en lo que hay que cuidar. Así que, si no están viviendo, si no tenemos de cualquier manera, siempre nos vamos a ver bienvenidas. Bienvenidas a nuestro café con Jesús. Nuevamente vamos a seguir trabajando el café con Jesús todos los lunes, a las 10 de la mañana. Y esperemos encontrarlos. Recuerda, invita a una amiga, comparte y conéctate. Así que, le da un gracias a Dios. Recuerda, la vida de la semana pasada. Entonces, una madre, conforme a la oración de Dios, la persona que más compartió, más comentarios hizo fue nuestra hermana Silvia. Así que, para nuestra reina, decida que aquí tenemos tus regalos, y la te ordenaste, es tu bendición. Gracias por compartir. Pues, si te quiero decir algo mucho. ¿Puedes empezar? ¿No? ¿No? Que intentan estar nuevamente acá con ustedes, y de poder ir a sus hogares. Aunque no estamos físicamente viéndonos, pero nuestros corazones están conectados. Gracias. Hermana Lina, les manda un fuerte abrazo, ella va a estar con nosotros la semana que viene. Las extrañamos. Quiero decirles, mujeres, ustedes son más fuertes y más valientes de lo que ustedes piensan. Las felicitamos por ese trabajo que están haciendo, precioso, en su casa, con sus hijos, con su familia. Las felicitamos porque sabemos que Dios está trabajando con todas y cada una de nosotras. Eres la niña de sus hogares, y el Señor tiene para ti planes de bendición en todo lo que ustedes creen. Así que, sin más que ser entes, esta mañana, la amada de mi hermana, los cita con su palabra. Las bendecimos en el nombre de Jesús, levantamos una regeneración. Oramos, Señor, en esta mañana, que todas y cada una de las mujeres que nos están viendo, Señor, bendíselas, Señor. Abre sus ojos espirituales, su corazón, prepárense, Señor Jesús, el terreno para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Bendíselo, Señor, llénanos de tu brazo y que podamos llegar en el mundo justo y preciso para tener una palabra de vida para todas las manos. Señor, sana, Señor, sana, Señor, al que está enfermo, al que está nervioso, Señor Jesús, al que está decaído, al que está triste, al que está depresivo, al que está sin ánimo, Señor. Sánalo, Señor Jesús, levántalo, Padre, Jesús, llénanos de vida, de tu gracia, de fe, de esperanza, porque sabemos y confiamos que tu, Señor, cuida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ánimo, Señor. Es una decisión continuar aquí con ustedes. De verdad, mis hermanos y amiguitos que nos ven en este día, poder traer una palabra en estos tiempos es una medicina para nuestro espíritu, es una medicina para el alma. Quiero compartir en esta mañana con ustedes el tema que se llama Restaurando el altar familiar. Yo sé que es un tema con el cual ustedes están muy familiarizados, que es el altar familiar. Lamentablemente, en los últimos años, en los últimos tiempos, esta palabra ha sido sustituida por un devocionar, por un tiempo con Dios. Pero déjame decirte que el altar familiar es un altar donde todos tenemos que reunir. Es un altar personal, es un altar familiar, donde nos reunimos con la familia, donde nos encontramos con el Señor. Ustedes quizás, los que me escuchan, que a lo mejor no están familiarizados con este concepto de altar familiar, preguntarán, ¿qué es el altar familiar? El altar familiar, en los tiempos antiguos, digamos que José, Abraham, Jacob, David, ellos presentaban este altar cuando tenían un encuentro, cuando deseaban tener un encuentro con Dios. Era el lugar donde ellos se encontraban con Dios, donde Dios venía y les hablaba y les traía palabras. Ese es un altar donde tú tienes un encuentro con Dios. Y vemos que esos altares que ellos construían, siempre lo hacían en un tiempo preciso, en un tiempo donde necesitaban ellos escuchar palabras, venir ante la presencia del Señor con una causa. Ese altar también significaba agradecimiento, ese altar significaba adoración, significaba, aquí estoy, Señor, te necesito, necesito que me ames, necesito que me ayudes. Ese era el símbolo del altar. Y hoy en día, quizás no es un altar físico, como ellos solían tenerlo en los tiempos antiguos, pero es un altar espiritual. Y quiero que me acompañes a Jehová, vamos a leer a Jehová, capítulo 1, desde el 2 en adelante. Escucha esta palabra. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová se ha realificado. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesoladas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os vaciáis, bebéis y no queráis aquí fechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja normal recibe su normal en el saco rojo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y traé madera y realificé a la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabes? Esta mañana cuando estaba leyendo esta palabra, el libro de Ajeo es bastante corto, te lo recomiendo que lo puedas leer para que veas el contexto de esta palabra. Y decía que la gente en aquel tiempo estaba pensando, no es tiempo de realificar la casa de Jehová. No es tiempo de buscar de Dios, de estar en su presencia, de pasar tiempo meditando en la palabra. Y nos relata que estas personas estaban ya ocupadas en otros quehaceres. Y habían, escuchen, habían abandonado, habían descuidado la casa de Dios. Estaban todos ocupados, trabajando, afanados, construyendo, edificando, haciendo sus propias casas, buscando su propia comodidad, buscando el deseo de su corazón, sus sueños, sus anhelos. Y sabes que, la casa de Jehová estaba arruinada, estaba adicionada. Y eso tiene que ver, no con una casa física, tiene que ver, es con nuestra relación con Dios. Si nos damos cuenta en estos tiempos, esta palabra en Ajeo, nos llama a reflexionar, porque habla, dice como cuatro veces, medita en nuestros caminos. Ahora que estamos nosotros en casa, es tiempo de que el altar familiar sea edificado, sea restaurado. No sabes la bendición tan grande que hay cuando tienes tu altar familiar en tu casa. Ahora tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué es importante un altar familiar? Fíjate lo que dice el Deuteronomio 6 de 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás con una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los portes de tu casa. Ahora, el mejor lugar para educar, para enseñar, para instruir a la familia en los caminos del Señor, no necesariamente es la iglesia, es en el hogar, son los padres los que tienen esta responsabilidad. Es el hombre como sacerdote de la familia que tiene el privilegio y la bendición de guiar a sus hijos y de enseñarles el camino al Señor. ¿Qué bendición tan grande, amada hermana, mija? ¿Sabes qué hermoso es cuando tú te reúnes con tus hijos alrededor y cada uno comienza a dar una palabra de gratitud, de adoración, de alabanza al Señor? ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? Tú me dirás, hermana, pero yo me reúno con mis hijos todos los días a hacer un devocional. No está mal, pero te voy a decir cuál es la diferencia de un devocional y un altar familiar. ¿Sabes que el altar demanda sacrificio? ¿Que en el altar había muerte? Y quizás en aquellos tiempos traían un cordero y lo sacrificaban delante de Dios. Pero en estos tiempos, el sacrificio que Dios dio es nuestra entrega. Es que cuando tú llegues a ese altar, haya arrepentimiento, haya sumisión. Cuando tú llegues a ese altar, haya rendimiento, obediencia. El altar demanda sacrificio, demanda muerte, demanda entrega, demanda obediencia. ¿Y sabes qué? Te puedes hacer un devocional con tu familia. Pueden cantar muy bonito, pueden leer la palabra. Pero quizás sus corazones estén lejos de todo lo que están hablando y diciendo. Y lo que Dios quiere es un altar donde cada uno de nosotros se entregue como cordero, venga delante del Señor, traiga su causa, traiga su problema, su necesidad, con un corazón rendido, humillado, pidiendo perdón, rendido al Señor. Esa es la diferencia. Y es por eso que hemos sustituido el altar familiar por un devocional. Porque quizás es como más conveniente para nuestros tiempos, por nuestro afán, por nuestra petrea, porque estamos ocupados, porque no nos podemos reunir en familia. Dejamos el último momento, dejamos el poco tiempo que nos queda y rápido, porque todos nos tenemos que ir. Cantamos, oramos, alabamos al Señor y cada quien se va. Pero no hay tiempo de entrega, no hay tiempo de meditar, no hay tiempo de reflexionar, no hay tiempo de arrepentimiento, no hay tiempo de perdonar. La idea de un altar familiar, hermano, amigo, es que cada uno, cada miembro de la familia, venga con una actitud de sacrificio, de entrega, de sumisión, de rendimiento al Señor. Cuando Dios ve que en su altar hay este sacrificio, Él va a descender fuego del cielo, Él va a quemar todo aquello que impide que nosotros podamos avanzar. Él va a sanar, va a liberar. ¿Recuerdas cuando Elías, en los tiempos de Acá, en los tiempos de Jezabel, dice que el altar de Jehová estaba arruinado? ¿Sabes por qué estaba arruinado? Porque todo el pueblo estaba, era, enfocado en los sacrificios a los ídolos, en sus vidas. Y Elías tuvo que reconstruir el altar para que Jehová pudiera descender fuego del cielo y demostrar al pueblo que Él era Jehová. Que Él era el único Dios verdadero. Es en el sacrificio donde tú tienes un encuentro con Dios, Dios es en el altar donde tú reconoces la grandeza de Dios, donde ves su misericordia, donde ves su amor, donde ves las fuerzas que Dios te da, el ánimo, la energía, la esperanza para seguir adelante. Porque allí es donde tú lo entregas todo. Pero en ese sacrificio, en ese altar, Jehová, nuestro Señor, te siente con poder, te levanta, te sana, te libera, te da respuesta, te da esperanza. Ah, para que tú sigas adelante. Esa es la diferencia. Y hoy en día, tenemos que reconstruir el altar familiar. Ahora que estás en casa con tus hijos, ahora que tienes el tiempo que quizás no disponías antes, ahora que realmente tenemos una gran necesidad de vivir ante la presencia del Señor. ¿Qué mejor momento para esto? Para que comiences a construir, a edificar, a restaurar el altar familiar con tus hijos, con tu esposa. Y tú me dirás, don hermano, no tengo hijo, no tengo esposa. Pero tienes que tener también ese altar personal donde tú tienes un encuentro con Dios. Dios, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, Dios transforma tu vida. El Señor te libera. El Señor te levanta. Todos necesitamos tener este altar activo en nuestras vidas. Porque es este momento donde venimos a encontrarnos con nuestro Señor. Es este momento donde nosotros escogemos para estar en la presencia del Señor. Y en ese altar hay adoración. En ese altar hay gratitud. En ese altar debe haber alabanza. Debe haber intercedido. Y es allí donde tú traes también a los miembros de tu familia que no conocen al Señor y los presentas ante el altar del Señor. Te presentas tú con un sacrificio vivo por ellos, intercediendo por ellos. Y déjame decirte, amada amiga, hermana, que cuando tú haces eso continuamente en tu casa, cuando tienes ese altar vivo, ese altar encendido, allí es donde tú vas a ver la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos y en tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un altar familiar, hay perdón, hay humildad en la familia, hay entregarios, hay reverencia a Dios, hay temor a Dios. No hay nada más hermoso cuando las familias se reúnen y el sacerdote de la casa toma su lugar y comienza a enseñar la palabra y cada miembro de la familia comienza a sentir arrepentimiento. Comienzan a pedirse perdón los mismos de nosotros porque el Señor trae convicción de pecado. El Señor nos trae convicción de aquellas cosas malas, de todo aquello que hacemos que muchas veces pensamos que está bien porque es de nuestro día a día y se vuelve normal. Pero que ante los ojos del Señor no está bien. Cuando tú necesitas despertar en tu hogar, siempre vas a ver la gloria de Dios. Siempre vas a ver descender ese fuego de Dios en tu vida y en tu familia. Qué importante es purificar el altar. Qué importante es restaurar el altar de Dios. Dios te lo sentía en tu mano. ¿Sabes qué libro de aquel? Mostrar esta palabra que nos dice meditar en vuestros caminos. Este tiempo que estamos en casa, que hemos cortado un poco el afán, el ajetreo, el entra, el sale, el hacer tantas cosas. El Señor nos llama a meditar en nuestros caminos. ¿Qué caminos? ¿Hacia dónde me dirigía yo? ¿Qué construimos todo este tiempo? ¿Sabes? Si he gastado todo, mi energía, mi fuerza, mi salud, construyendo cosas materiales, y de repente se van en un dos por tres, ¿cómo crees tú que me levanto? ¿Cómo comienzo de cero? ¿Sabes cómo? Con tu fe, con la esperanza en Cristo, con el conocimiento de ese Dios vivo que dice que no te dejará, que nunca te desamparará. ¿Vale la pena construir, edificar esa fe? ¿Vale la pena pasar tiempo leyendo la palabra? Porque esa palabra en estos días es la que te va a guiar, es la que te va a dirigir, es la lámpara tu camino, es la guía hacia donde Dios te quiere llevar. ¿Vale la pena pasar tiempo en la presencia del Señor? Porque allí es donde Dios te aclara las ideas, allí donde Dios despeja tu mente, se llevan las preocupaciones, se llevan la ansiedad, se llevan el estrés, y te puede demostrar la realidad, las cosas tal como son. ¿Vale la pena tener ese tiempo en el altar del Señor? Porque es allí donde tu corazón sana, donde las heridas sanan, donde las ofensas se disipan, donde las enfermedades se van, donde el desánimo desaparece, es allí donde está la fuente que todos necesitamos. ¿Vale la pena darle a Dios el tiempo que Él se merece? Y muchas veces, cuando tenemos este altar, dejamos la última hora cuando ya nos vamos a acostar, todos ya cansados, ya todos le hemos dado el tiempo que se merecía, al trabajo, a la tele, al teléfono, y entonces, cuando venimos a la tarde de Dios, venimos ya con sueño, todos nos queremos ir a dormir. ¿Qué? ¿Sabes qué? Medita en nuestros caminos, dice, ¿no? A la misa, ¿a quién le has estado dando todo este tiempo? que aún el tiempo que es de Dios se lo quitamos y se lo damos a otra casa. Es tiempo de darle a Dios lo que se merece. Es tiempo de que nosotros invitamos bien el tiempo, en lo que tiene provecho, en lo espiritual, porque eso es lo que nos va a sostener en esta vida y en la venidera. Es tiempo, mi hermana, de que analices tu vida, de que veas que has obtenido en todos estos años, hasta este momento, tu familia, obsérvala, ¿cómo están tus hijos? ¿Aman al Señor? Si es así, te felicito, estás haciendo un buen trabajo, pero si tus hijos están rebeldes y no quieren nada con la iglesia, me diga, piensa, analiza, y busca la manera de que ese altar familiar sea nuevamente restaurado en tu hogar, donde tus hijos se puedan acercar confiadamente a Dios y restaurar su relación con el Señor. Aquellos que se han apartado, aquellos que ya no quieren nada con Dios, es allí donde puedes reconciliar nuevamente la fe de ellos con su Señor. Nunca es tarde, pero Dios quiere que lo vivamos en nuestros caminos. El Señor quiere que restauremos su casa. Mira lo que dice aquí en Agel. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Dios va a ser a verificar. Es el tiempo, si ha llegado el tiempo y si es el momento de que la casa del Señor sea más que nunca a verificar. Porque es allí donde Dios va a verificar nuestra vida espiritual. En esta mañana yo te traigo esta palabra, restaurando la altar familiar. ¿Sabes? Yo no he puesto el tránsito. Yo reconozco que la altar familiar se había sustituido por un devocional a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Pero Dios me ha instado y me ha traído esta palabra a mi vida y lo he comenzado a hacer con mi esposo. Y he traído el altar familiar a todos nuestros seres queridos que están en otros países. ¿Y sabes qué? Es una gran delicia. Vale la pena restaurar ese altar familiar. Vale la pena comenzar y ser como familia unidos tomados de la mano ante la presencia del Señor rendidos humillados y recuerda donde hay nunca hay sacrificio hay entrega hay muerte hay sellón y se busca la voluntad de Dios en nuestras vidas. cuando Dios condenó un sacrificio que está rodeado de gente de entrega de rendimiento a Él de sumisión pero por seguro que el Señor va a descender fuego en el cielo como lo hizo en ese en ese altar de Liceo que es quemó hasta las piedras hasta el agua la consumió y el Señor lo que quiere es quemar de nuestras vidas el pecado y todo aquello que no le agrada a Él y que impide que podamos ser lo que Él nos ha llamado así como Liceo restauró en aquellos tiempos el altar de Dios es tiempo que nosotros comencemos a restaurar en la casa de Dios es allí hermana querida y amiga donde te vas a encontrar con Dios cada día y vas a ver la gloria de Dios en tu vida donde está en Dios en esta mañana si quieres dejar esta palabra en tu corazón yo quiero que medites en el libro de Ajeo que lo leas completo porque el libro de Ajeo nos lleva y nos llama a analizar y analizar nuestros caminos que por estar tan afanados que por estar construyendo que por estar trabajando hemos estudiado la casa familiar hemos estudiado la casa de Dios que es nuestra relación con Él y no es que estén mal trabajados es que lamentablemente como seres humanos nosotros no tenemos un equilibrio un balance siempre nos vamos más a uno extremo que a otro pero cuando el altar familiar está en medio de nosotros ese altar mismo nos va a traer ese balance y ese equilibrio que necesitamos en nuestra vida para darle tiempo a cada quien como corresponde es que es el mismo altar familiar que te va a dar a ti ese balance espiritual y en todo lo que haces porque es allí donde realmente tú vas a recibir de parte de Dios lo que tú necesitas día a día para seguir adelante para tomar buenas decisiones Dios te bendiga en esta mañana y quiero que me dices en esta palabra y que puedas comenzar a restaurar el hogar familiar es una bendición si lo comienzas a hacer vas a ver la gloria de Dios y recuerda que el todo el altar va a ser el trono y sacrificio Dios te bendiga Amigos y te muchísimas gracias que palabra más preciosa y más oportuna para este tiempo de estar en casa y de restaurar y sin duda estar permitiendo este proceso para que en este espacio realmente estén a lo que me llaman así que gracias señor por tu palabra y en esta mañana el regalito que les vamos a dar en el sector de la que más que pasó de la que más que invitó una amiga va a ser este lujecito para que le ponga nuestro saludo o nuestra cadena así que la semana que viene les estaremos diciendo las amamos hermanas nos vemos este próximo lunes a las 9 de la mañana estaremos transmitiendo nuevamente por Facebook así como lo estamos haciendo hasta ahora siempre va a ser todos los lunes mientras que cambia el sistema de aislamiento recuerda protégete recuerda estar todo el tiempo protegida hazlo por ti por tu casa hazlo por los demás con las manos todo el tiempo lavadas con agua es muy importante que lo hagamos recuerda conectarte con los servicios de la iglesia viernes 7 de la mañana domingo 11 de la mañana es necesario ser y conectarnos las amamos en el nombre de Jesús esperamos vernos pronto si alguna necesita oración si alguna está en necesidad si alguna persona necesita hablar con alguien necesita una palabra de esperanza no dudes en ganarnos en contactarnos a que estaremos siempre dispuestos para ayudar los bendecimos en el nombre de Jesús les deseamos un hermoso fin de semana nos vemos en el día hasta las 10 de la mañana yo las bendigo a lo mejor